Cuando me canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando me adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán 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 Cuando me adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán Cuando me adoro Cuando me adoro Los muros caerán Los muros caerán Tornitos de julio caerán Caen los muros, caen los muros Caen los muros, caerán Caen los muros, caen los muros Caen los muros, caerán Cantando, gritando, los muros 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 caerán Los muros caerán, los muros caerán El solar mecánico caerán Los muros caerán, los muros caerán Hoy todos los muros caerán